Voy a comprar una caja, a ver que tengo suerte, a ver que me toca otro metal, ya como tengo dos, vamos a ver el tercero cual me toca No creo que me toque tanto porque nos ha tenido tu suerte y ahora no voy a tener tanto Vamos a quitarla y muy bien, aquí en los regalos está la de esta, entonces vamos a coger No sé, la puse una de acá, otro wey de metal, ahora tienes que suscribirte y activar la campanita ¿Por qué no puede ser otro wey? Tengo tres Y yo tengo tres y no me quedé con dos, desde que en el video antes que yo les dije que no No me quedé con dos, pero bueno por lo menos tuve suerte y ya como no tengo los otros Y miren aquí tengo tres wey y tengo este, este, este de limar y tengo cuatro, cinco listos, cinco, cinco Yo ahora sí tengo bastante suerte y ahora tienes que suscribirte y activar la campanita